1982, Paolo Rossi, del triunfo de Madrid al Balón de Oro. Un podio del Mundial, con Alain Gires y Svigniew Boniek. Paolo Rossi fue el blanco principal de los periodistas italianos por el penoso inicio de la escuadra Azzurra en el Mundial de España 82, pero tras una actuación más que convincente ante Argentina, explota literalmente contra Brasil, marcando los tres goles que llevan a Italia a semifinales. Otros dos goles en esa fase contra Polonia y la selección italiana se presenta en el Santiago Bernabéu de Madrid para disputar la histórica final contra Alemania. Rossi, ya en estado de gracia, marca otro gol, el que sentencia la victoria por 3-1 contra los alemanes y da a Italia su tercera Copa del Mundo. A Rossi solo le queda la conquista del Balón de Oro para coronar un año extraordinario, marcado también por el nacimiento de un hijo. 1982 es el año de Paolo Rossi, el héroe de España. Italia se proclama campeona del mundo por tercera vez en su historia y Rossi es su hombre gol. Seis goles para el número 20, Azzurro, nacido en Prato el 23 de septiembre de 1956, que le valen para ser el máximo goleador del Mundial. Parece un sueño, pero es una realidad. Todas las miradas convergen en él. Las felicitaciones y los abrazos en esa noche del 11 de julio le recompensan por las amarguras y desilusiones que sufrió a causa del parón obligado que le mantuvo alejado del fútbol hasta la víspera del Mundial. La nueva vida de Pablito empieza el 2 de mayo de 1982 en un Udinese Juve. Atrás queda una larga sanción de dos años al verse envuelto en el escándalo de las apuestas ilegales en el fútbol italiano. Regresa con la camiseta de la Juve, el club de sus inicios, que le vuelve a fichar. Por fin comienza el partido, aunque no es fácil volver a recuperar de golpe el ritmo y el entendimiento con sus compañeros. Rossi se perfila por la derecha, centra al área y su amigo Cabrini remata sin parar a gol con la zurda. En el segundo tiempo se plasma el resurgir del 9. Saque de falta por la derecha. El irlandés Brady lo ejecuta el primer palo y como un relámpago Rossi remata gol jugándose el tipo. Ha vuelto a nacer. El escudeto número 20 de la Juve también lleva su firma y se gana el pasaporte para España. Después del Mundial, Pablito todavía tiene muchas balas en la recámara y continúa su carrera personal victoriosa hacia el Balón de Oro a base de goles en Italia y en el continente. Rossi da lo mejor de sí en la Copa de Europa. Suyos son los dos goles que sentencian la victoria sobre el estándar de Lieja el 3 de noviembre de 1982, en octavos de final, convirtiéndose en líder de una Juve imparable. Así termina una temporada digna de ser el marcada para Pablito, que tiene 26 años y alcanza la cima de su carrera. Han matado a Pablo, Pablo está vivo y conquista el Balón de Oro. 1983, victoria unánime del rey, Michel Platini. En el tercer puesto, el sorprendente regreso del danés Simonsen. Cuando Michel Platini llega a Turín en 1982, todavía son pocos los jugadores extranjeros que han tenido la suerte y el placer de jugar en Italia. Para Platini es una oportunidad muy importante. Su decisión de jugar en la Juventus y de lanzarse a la conquista del campeonato italiano, uno de los más duros y exigentes del mundo, representan para Michel un reto extraordinario. Pero el francés se plantea como objetivo superar los límites y ampliar sus propios horizontes. En ese momento su palmarés es todavía exiguo, y aunque no piensa en la conquista del Balón de Oro a todas horas, la idea de poderlo recibir un día u otro ya le ronda por la cabeza. Así, Michel Platini, el cerebro gris de Francia y de la Juventus, es el Balón de Oro de 1983. Las dudas que habían acompañado su llegada a la Juventus en el verano de 1982 finalmente se han disipado. Así como también han desaparecido las molestias físicas que habían frenado su talento natural. Y llegan también los goles. El nombre de Michel aparece cada vez con más frecuencia en los marcadores. Tanto es así, que al final de la liga será el máximo goleador. 6 de marzo de 1983. Gran partido en el Olímpico contra la Roma. Líder de la clasificación. La Juve se encuentra a 5 puntos de diferencia, pero está en buena forma. Falcao contra Platini en un partido realmente espectacular. Es precisamente el centrocampista brasileño el que pone en ventaja a la Roma. Es el momento de Michel, que se dispone a sentar cátedra. En el minuto 83 se perfila para lanzar una falta ligeramente escorada hacia la izquierda. Es su posición preferida. Parece que el destino está escrito. El Meta Tancredi solo puede ver entrar el balón en su portería. Pero no termina aquí, porque Platini, a 3 minutos del final, centra desde la línea de fondo para que remate el gigante Brío. Así, él solo, en 7 minutos, lleva a la Juve a la remontada. Y tampoco pasa inadvertido en el camino triunfal hacia la final de la Copa de Europa. En el gran escaparate europeo, Michel parece superarse todavía más. Sus jugadas de lujo y su increíble olfato de gol no dan tregua a los adversarios. Lo sabe muy bien el Aston Villa, que el 16 de marzo de 1983, en el Comunale de Turín, renuncia al sueño de defender su título cayendo derrotado a pies del rey Michel. Por desgracia, la temporada termina con la gran decepción de Atenas. Solamente resta el consuelo de una Copa de Italia que se lleva la Juventus gracias a sus dos goles decisivos. 1984, una Eurocopa de Fábula y Platini repite triunfo. En el segundo puesto, el fiel escudero del rey Michel, Jean Tigana. En 1984, que se podría definir como año número dos de Platini, Michel vuelve a conquistar el Balón de Oro, obteniendo los votos de casi la totalidad del jurado. Es decir, 128 de los 130 posibles. Raramente en la historia de este trofeo se ha visto tal unanimidad de opiniones. Consecuencia, sin duda, de su excepcional talento, de un estilo muy personal y de la grandeur del fuera de serie francés, en un año en el que no encontró rival que le hiciera sombra. Michel Platini es una vez más el mejor de Europa. Cada balón que pasa por sus pies, él lo transforma en gol o en una asistencia medida. En la liga italiana, las pinceladas del rey Michel son la constante en el camino de la Juventus hacia la obtención de su título número 21. Siempre en la cima, a menudo decisivo, su clase se muestra en todo su esplendor el 26 de febrero de 1984, cuando en el Comunale de Turín se disputa el derbi número 186, uno de los más tradicionales de Italia. En juego están los dos puntos que para la Juventus significan seguir conservando el primer puesto y mantener la distancia con la Roma y la Fiorentina. El equilibrio de los primeros 45 minutos lo rompe al inicio del segundo tiempo Selvalli. La Juve parece bloqueada. Solo su mejor jugador puede cambiar la situación. Diez minutos es lo que necesita el divino Michel para hacer que la Juventus dé la vuelta al partido. A un libre directo magistral, uno más, le sigue un prodigioso remate de cabeza por encima de un defensa. Mayo, mes de cosecha. Michel gana el Scudetto, la Recopa y se proclama por segunda vez máximo goleador de la Liga. Todo está listo para que Francia, con él a la cabeza, inicie el asalto a la Eurocopa que se juega en casa. El camino es triunfal. El rey Michel es el protagonista logrando un total de ocho goles. Francia gana por primera vez un título de selecciones. El mágico 1984 se despide con Platini nuevamente en el primer plano. El francés marca el último gol del año de la Juve en la victoria por 2 a 0 contra el Nápoles el 23 de diciembre. 1985. Michel Platini. Tercer balón de oro para él. El pudio se completa con el danés Elkiaer y el alemán Schuster. Durante muchos años el balón de oro no había sido una referencia para los jugadores franceses. Raimond Coppá lo ganó en 1958, pero ese fue el principio y el fin. Mientras tanto, la gente se preguntaba si llegaría un artista del balón capaz de dar su nombre a una época y a un estilo. Y entonces aparece Michel Platini. El tercer balón de oro que se le concede, el de 1985, representa un éxito sin precedentes en la historia del trofeo individual más importante del mundo del fútbol. Platini se convierte así en el ganador más importante y más brillante del balón de oro, relegando a sus rivales a posiciones secundarias, sin posibilidad de competir con el Rey Sol. En 1985, Michel Platini también recibe el reconocimiento como mejor jugador del continente. Tres victorias, como ya había sucedido con Cruyff y como sucederá después con Marco Van Bastem. Pero él es el único capaz de adjudicarse el prestigioso trofeo tres veces consecutivas. Juega de forma magistral y marca goles de todas clases. Sin embargo, las brillantes actuaciones del Rey Michel, que al final volverá a ganar el Pichichi, no bastan. La Juventus no juega bien y el Scudetto es para el Verona. Fuera de Italia las cosas van mucho mejor. Una vez más, el camino hacia la victoria en la Copa de Europa está marcado por el protagonismo de su número 10. En Turín, la Juve recibe al Burdeos en el partido de ida de semifinales. El 3-0 definitivo, que después será determinante para llegar a la final, lo consigue precisamente el fuera de serie francés, con un derechazo sin parar desde dentro del área. La suerte está echada y la final está ya a un paso. El título por fin llega. Sucede en la noche más trágica del fútbol en Heysel. Es el 29 de mayo de 1985. Una fecha para olvidar. La vida continúa, aunque Michel parece marcado por los acontecimientos de Bruselas. A pesar de todo, sigue marcando goles. El año 1985 está a punto de terminar, cuando Platini, después de haber asombrado una y otra vez en el Calcio, vuela a Tokio para conquistar la Copa Intercontinental. Platini, hasta la Copa Intercontinental. Da el 90, que pincha la Copa Intercontinental. La Copa Intercontinental. El balón de oro vuelve a Rusia. El pudio lo completan Gery Lineker y Emilio Butragueño. En 1986, la figura de Igor Belanov está presente en todos los frentes de fútbol. Marca muchísimos goles. Gana la Recopa, destaca en el Mundial, donde marca tres goles contra Bélgica y conquista el título de Liga en la URSS. Claro que no ha jugado solo en todas estas batallas, pero es evidente que Belanov cumple a la perfección la misión que se le asigna. Su balón de oro, en realidad, premia el juego de un equipo brillante y bien trabajado, el Dínamo de Kiev, guiado por un gran maestro, Valery Lovanovski.